Listo amiguitos, ya terminamos en la estación de Mieke y fue genial. Había unas curvas, había todo, de todo. No se me imagina. A partir de este momento vamos a entrar a Tori Toriland. ¡Gracias! ¡Gracias! Keep it moving folks, keep it moving. Fill in all the available space, as you make your way to... Me tienen unas cajas para montar en esta estación. ¡Otro,9.0! ¡Muchas mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!